Estás jugando ¿Quién es eso? El viejo culeado ¿Qué va a estar jugando? Mátalo, cúme Ah, cuchete, no me jane Corre, corre, corre No, no corras Mi velocidad de desplazamiento, huevon Es medio triste por ahí No podemos entrar y el viejo me va ¡Ah! ¡Ah, jajale! ¿Qué te sabías cuando estaban a guardar? Eh, 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 eh ¡Ah, tiene peor puntería que yo, huevon! Si ya de esa hueá ya nos dimos cuenta Jalp ¿Dónde te queda? Juguito, me queda uno, huevon Eh ¿Vaya, huevín? ¿No puedo caminar? Estoy... Estoy entre medio de un poste, huevon No, huevon, me salí del mundo ¡Mira! ¡Jajaja! 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 ¿Cuánto se demoró en romperlo, huevon? ¿Como dos horas, huevon? ¡Como dos horas, huevon! ¡Jajaja! 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 Ahora, huevon, quema la casa de afuera, huevon! ¡Jajaja! ¡Listo! Huevon, pasa a buscar la escopeta, la bazooka, el hacha y la mina, huevon ¡Puta, pero es que la escopeta está en el segundo piso, huevon! ¡Pudré to... ¡Jajaja! jajaja No, no, pero... ¡Jajaja! ¡Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo! ¿Puedo tocar alguna, huevon, la geometría que me obliga a subir como Dark Souls 3, po', huevon... ¿Estoy subiendo? ¡Jajaja! Puta la tenia que romper I'm out of RNG manipulation Mándenle este clip a Carcino I need my planet Puta tenia que romper el juego Viste no le regalo más Viste weón Es como la otra vez que te decía Weón estoy achapado en el espacio Ahí volví ¿Y dónde vine a caer? Puta sale weón Oh weón Estoy aquí al principio Si te siguió Viejo culiado Ok pero ya sabemos que el viejo con el agarre Te puede botar afuera la geometría Pero puta el caer bajado Espérate a ver si Ah metió el viejo guapón weón No pero el viejo atraviesa los muros Si Quiero que el viejo haga el agarre cuando yo estoy cerca de una escalera weón Osea cerca de una pared Nooo yo creo que a lo mejor fue eso de esto weón Que bueno voy a matarlo como en emecee weón Claro weón Nice percent El agarre weón el agarre No weón No weón No weón No weón No weón No weón Vamos Te estoy dando la espalda Hazme lo que quieras senpai Ahí está Ah no pero me bajó weón Va a haber que Va a haber que examinar esa weón Pero...